Queridos hermanos de Cruz Blanca, colaboradores, queridos amigos que de una y otra forma colaboráis con los hermanos en la atención a las personas más necesitadas. Por una razón o por otra, a unos quizá les falte el pan de cada día, a otros la salud, a otros una mano que les ayude a seguir caminando. Se decía antiguamente, si quieres ver el misterio de la Trinidad, practica la caridad. Dios es un misterio, pero por grande, por inmenso, y no hay tantas cosas que no comprendemos. Sin embargo, no nos cuesta nada comprender lo que es el amor fraterno, el servicio a los demás, el entregar su vida sirviendo a los otros, el prestar manos a los que manos no tienen, el sonreír, aquella persona que está completamente sola, de tantas y tantas maneras. Muchas cosas que no comprendemos, pero miremos hacia lo alto. Veamos, con luces largas, aquello que es lo más grande que Dios nos ha dado. Es el poder bendecir a Dios y servirle precisamente en sus hijos más necesitados, más desvalidos. Estamos muy agradecidos a vosotros, a los hermanos, a los colaboradores, a los empleados, a los enfermeros, a todos los que vieron de otra manera trabajáis en esta acción tan enorme, tan grande, tan admirable de servir a los demás. Son momentos difíciles, pero precisamente en estos momentos tenemos que buscar más esa virtud del Espíritu Santo, que es la fortaleza. Habrá momentos de debilidad, pero pensad que también. Vosotros tenéis una mano que os ayude. Muchas veces habéis pensado, mientras servís a los demás, si yo estoy más necesitado que estas personas, porque quizás no tengo paz en el corazón, porque tengo muchas preocupaciones de todo tipo, familiares, vocacionales, de todo tipo, si yo estoy necesitado, Señor. Tendremos que ayudarnos unos a otros. Tenemos que darnos ánimos unos a otros. Tenemos que defendernos unos a otros, para que nunca nos llegue el enemigo de la tristeza, de las desesperanzas, de sentirnos solos. Dios está a nuestro lado. No lo olvidéis nunca. Si quieres comprender los misterios de Dios, practica la caridad. Dios es amor. Y más allá de todas aquellas barreras que ponemos los hombres, Dios nos ayuda. Él es nuestra luz. Y Él es nuestro camino. Queridos hermanos de Fulanca, vosotros, los que dedicáis a servir a los demás, esta es vuestra vocación. Acordaos de las enseñanzas de vuestro fundador, el recordado hermano Isidoro. Lo que no quiera nadie. Tiene que ser lo más querido para nosotros. Y vuestros colaboradores, los que vivís este mismo espíritu, los que trabajáis en sus casas, los estáis mano con mano, junto a ellos para servirlos a todos. Pensad siempre que hay alguien que piensa en vosotros, que no estáis solos. Dios os acompaña. Y también todos aquellos que vemos la labor que realizáis. Que Dios los bendiga, os lo pade, y os guarde. Gracias. Gracias. Gracias.